Gracias, me encuentro con el abogado Melvin Duarte, director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia. Hoy es último día de labores porque a partir de mañana inician las vacaciones de los empleados del Poder Judicial. Buenos días. Muy buenos días. En efecto, en este segundo periodo de vacaciones, la mayor parte del personal a partir de lunes 18 empieza a gozar de este periodo y culmina el 5 de enero. 6 y 7 de enero, fin de semana, y nos presentamos el día 8 de enero para continuar las labores en el próximo año. No obstante, es importante que la ciudadanía conozca que sin perjuicio de este periodo de vacaciones siempre los turnos programados en unidades como en materia penal, niñez y adolescencia, de familia, violencia doméstica, defensa pública que queda laborando con su personal en las 35 sedes a nivel nacional, personal de supervisión general de juzgados y tribunales, estarán igualmente atendiendo las solicitudes de la población, así como aquellas audiencias que han señalado los juzgados y tribunales que puedan haber quedado programadas durante este periodo de vacaciones, tendrán que respetarse. Igualmente, es importante decirle a la ciudadanía que dos unidades que tienen mucha demanda de la población, como la unidad de antecedentes penales y la unidad de auténticas, va a continuar laborando con su personal de turno durante todo este periodo de vacaciones. Así que la población puede igualmente presentarse a todas las unidades de antecedentes penales y ahí se le ayudará con su documento. Igualmente, en este tema, invitar a la población a que pueda hacer uso de su solicitud de antecedentes penales en línea. Ahora, igualmente, ya se ha aprobado y ya se ha publicado en el diario oficial La Gaceta que el documento podrá imprimirse en papel blanco normal y este tiene su propio sistema de seguridad, hay un link de verificación para las empresas y las instituciones que quieran corroborar que ese documento es completamente creíble, es verificable, es confiable. Así que ya a partir de todos estos días anteriores se puede hacer uso de este tipo de documento y pueden entrar al link de verificación. No obstante, las unidades de antecedentes penales igualmente estarán imprimiendo y ayudando a la población la expedición de este documento y la unidad de auténticas continuará igualmente ayudándoles aquí en esta sede. ¿Cuándo regresan, ahogado? Regresamos a labores el 8 de enero del próximo año para continuar con toda la actividad del Poder Judicial. Disfrute las merecidas vacaciones, ahogado. Muchas gracias. Esto es lo que puede informar de la Corte Suprema de Justicia. Yo regreso con usted.